Me llamo Ricardo Darín. Hola, ¿cómo están? Latinoamérica es un territorio en el que, teniendo tantas chances y tantas posibilidades originales, naturales, ha venido luchando desde tiempo inmemorial, primero contra lo que fue la invasión de su territorio avasallado y luego pasando de administración en administración sin respetar los derechos de sus ciudadanos. En fin, es un territorio del planeta que todavía está intentando mancomunarse, integrarse, encontrar un sentido común, un camino en común para defender sus derechos. Pero lo que se muestra en esta película abarca solamente dos puntos de las inmensas oportunidades que hay dentro de lo que es la estructura latinoamericana. Habla, por un lado, de un sacerdote que hace su trabajo social, ¿cómo llamarlo de otra forma? Pero en realidad es un trabajo mucho más profundo que social, en una comunidad en el medio del Amazonas, a saltar al trabajo que hace otro sacerdote, que es el personaje que a mí me ocupa dentro de una villa emplazada dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo cual en sí mismo es una gran paradoja, pero superpoblada, con más de 20.000 habitantes o 30.000 habitantes, con tan pocos recursos, a veces sin agua corriente, sin gas, sin electricidad, sin cloacas apropiadas, con infinidad de gente maravillosa, luminosa, trabajadora, decente, honesta, con niños increíbles, listos, inteligentes y dispuestos a mirar hacia adelante, y sin embargo con muy poca atención por parte de los que tienen la posibilidad en sus manos de torcer el rumbo, el destino. Esta película, esta historia puede resultar muy ambicioso, esto que digo, pero tengo la sensación, la clara sensación de que el propósito de esta historia es movilizarnos, impactarnos para recuperar un poco de memoria y de enfoque sobre estas personas. Sí, la cantidad de problemas que se suscitan dentro de las villas es inimaginable, porque yo creo que el problema más grande de todos es la falta de atención de la sociedad, porque entre otras cosas se debe a que cuando estigmatizamos y decimos una villa, cometemos una gran injusticia y un gran error, creemos que tenemos derecho a hablar de personas, de delincuentes y de narcotraficantes, y nos olvidamos de que en realidad es todo lo contrario, el 95% de las personas que habitan una villa son gente que trata de salir de esa situación, que trata de enviar a sus niños al colegio todos los días, que tratan de tener trabajo y de conseguirlo y de llevar una vida decente. Por 4 o 5 pelagatos que hay, que tienen su vida totalmente deformada y deforman la de los demás, el precio lo paga el resto de la comunidad. El ejemplo más claro de eso es que toda vez que alguien intenta conseguir un trabajo, aún calificando para ese trabajo, porque tiene el don o la capacidad para hacerlo, cuando tiene que llenar su ficha y le preguntan dónde vive y salta a la vista que vive en alguna de las villas, todos sabemos que automáticamente es tachado por la empresa. Es como una consigna. Nadie quiere tener nada que ver con eso. Es como una síntesis del olvido y de la perversa actitud que tiene la sociedad para con ellos. Es decir, ni siquiera se toma el trabajo de preguntar nada. El solo hecho de que digan, porque tienen que decirlo, dónde viven y mencionan una villa, saben que automáticamente eso conlleva a que sean tachados de la lista. O sea, es un círculo perverso. Es una historia que no encuentra salida. Y al mismo tiempo la sociedad está mirando para otro lado y toda vez que se hace mención a una villa, como muy bien decías, tenemos una idea equivocada de lo que ocurre ahí. Entonces es muy difícil luchar contra eso. Esta película pretende hacer foco no solo sobre la realidad de las personas que viven ahí, los problemas con los que tienen que lidiar, sino con la poca ayuda con la que cuentan de personajes y de personas, perdón, como los sacerdotes en las parroquias dentro de las villas, los asistentes sociales, los integrantes de las ONG, que a contrapelo de lo que ocurre con la gran parte de la sociedad, ellos están enfocados en tratar de que la gente invisible de las villas se transforme en gente visible. Gracias.